Mira, la queja que quiero hacer, o sea, agoté los recursos de pedir para que limpiaran el terreno acá sobre la calle Muguerza y sobre la calle Julio Zambroni. Yo, otros vecinos, hemos hecho los reclamos al municipio, yo he ido personalmente a las oficinas de uno de los dueños, no aparece nadie, los yuyos ya han tapado la vereda, me están tapando la entrada al garaje de la casa y no tengo ningún tipo de respuesta, entonces, bueno, acudo a ustedes a ver si hay alguien que puede escuchar del municipio y decir, bueno, vamos a adivinarlo de ir a ver cómo están esos terrenos, porque aparte no es porque seamos nosotros acá los vecinos, sino por todo el resto de la gente, los chicos, vos verás lo que son las imágenes de estos terrenos, esto no es que sean yuyos de ahora, esto viene de hace rato. Claro, justamente ella preguntaba, digamos, era la próxima pregunta, esto, quejas, digamos, es de este año, digo, o ya viene de años anteriores. No, 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 ya viene de años anteriores, ya viene de años anteriores, y han venido después a limpiar, pero claro, la fecha que más o menos te dan es para cuando va a helar, que ya no hace falta que vengan, ¿viste? La limpieza la precisamos ahora, aparte con la cantidad de mosquitos que hay, con toda esta maleza, es imposible vivir acá en el barrio. El calor y la humedad se hace más complicado. Se hace mucho más complicado, para colmo es un barrio que con mucha suerte tenemos muchos chicos, vos ves que hay muchos chicos en la calle, jugando, y con todo esto, mirá, ratones, sapos, de lo que vos busques ahí abajo vas a encontrar. Entonces yo le pediría a la municipalidad o a los dueños de estos terrenos, que tengan el bien de venir y limpiarlo, porque si son de ellos, perfecto, y si ellos no lo precisan, hay quienes los van a comprar, y van a edificar, y va a cambiar todo, pero mientras tanto, estamos en la situación que estamos. Carlito, ¿el reclamo se ha hecho por escrito? Sí, pasamos una nota por escrito, la pasó el hijo, pidiendo la limpieza de esto, pidiendo el ensanchamiento de la calle, porque ya le estábamos quedando sin calle, se había venido toda la gramilla del bordo, al medio de la calle, que si vos ves de esa esquina, y te vas hasta la casa ya nuestra, vas a encontrar todo lo que se enanchó en la calle, y se había ido todo, pero bueno, vino el chico de la chample, le dijimos, mirá, abrí un poquito más la calle, y un poquito más la abrimos nosotros con la espalda, y la acomodamos, eso se acomodó, hay que reconocer que se acomodó, pero el resto, nada. Hay que seguir esperando, ¿no? Hay que seguir esperando.